El terror empieza de nuevo Vamos a ver que nos trae El mantenimiento extendido ha sido completado Aperfección de errores Inicio de la campaña del sexto aniversario Rulete de miscadores SR renovada Campaña de regreso Aniversario de misiones mundiales Pase de batalla cuarta temporada Informe de actualización a la versión 8 Nuevo icono de la aplicación Renovación de las copas Mejorar el rompe barreras Función de la transmisión de técnicas especiales Reducción del tiempo de la duración de los partidos Mejora la interfaz de pantalla de poder No hay función de la interfaz Modo auto para los partidos en línea Se usó el equilibrio de activación de pasivas asociadas Último estentor y ataque desesperado Sigue disfrutando De cápitas subas a Dream Team Vamos a ver qué hay acá Colaboré con jugadores del todo el mundo Completa la admisión Ahí ya Está acá Retuiteé este mensaje Ok Mira Youtube Mira en Youtube El video del sexto aniversario Ese también creo que yo ya la vi Completa Contra el campeón Indomables Guerreros Obes Bueno, no sé ¿Qué más tenemos? A regreso Campaña de retorno Pa 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 Puntos de transmisión de historia diaria Desafío mundial Sopérame Prueba de Roberto Consigue el conocimiento de habilidades de Roberto Ajuste de jugadores A ver a ver ¿Qué jugadores han ajustado? Ah, el jugador es viejísimo Ah, el jugador es viejísimo Menos 2 Más 2 Todas las técnicas Más 10 Con 70 Ah, no, la verdad es una caga De esta moneda este es Schneider, el grupo más uno, fuerza entrada especial más veinte, además sigue siendo una porquería. Napoleón, los rivales de afinidad de agilidad de defensa menos diez, este es Santana, norteamericanos más dos, escudo, Ryoma, al Hyuga le baja diez, Tsubasa, menos dos, menos tres, voleas locas, a ver, un rato, un rato. Gracias por ver el video. 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 Probabilidad del 50% en duelos. Alivinar el duelo contra Levy Aoi. Gino Hernández. Ah, este es antiguísimo. Sigue con el 60%. No veo que le hayan agregado mucha cosa. Y un Brawling. Bueno, igual van a estar siendo jugadores me, me parece. Evolución latente desbloqueada. Miren acá. Kojiro Hyuga. Juan Díaz. Taro Misaki. Ah, parece que les están haciendo un cambio. A la persona demasiado fuerte. Y aparte son viejísimos. Ajuste de jugadores. Juego compartido. Puesto de Ken High and Hill. Puesto de medalleras de liga renovado. Federativas. Paquetes especial de oferta. Paquetes rompe barreras. Saltapartidos. Bolas de ensueño. Ajuste de jugadores. ¿Diga algo? ¿Qué jugadores vieron? Ahora vamos a ver disponibles jugadores. Vamos a ver hasta abajo. A ver qué tan viejos son los que van a salir. Ajuste. No sé. 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 creepypasta 4 de jugo. No sé. Tampoco. Esco vorbei. No sé. No sé. Ni . Ni . Ni . Mira. ¿Qué hago hasta acá? Contando de acá 30 hacia atrás supongo. Que deben ser los magos que se añaden al pool. Pero bueno. Bueno, también tampoco cuando somos que sean los jugadores. Campaña sexo universal. Tenemos la ruleta con Tsubasa, Hyuga, Matsuyama y Nita. Me parece que el mejor era Matsuyama cuando los di. Desafío de ensueños. Indomables guerreros de Japón. Hay varias historias. Hay un huevo de cosas para hacer. Un huevo de cosas. Y acá está. El 2017, primer aniversario. 2018, el segundo aniversario. 2017, tercer aniversario. 2016, quinto, tercer aniversario. Cuarto aniversario. 2018, el año pasado, el 2022, el quinto aniversario. Y ahora el sexto aniversario. Donde la misma carta te puede venir con diferentes... Diferentes equipaciones. Tenemos el primero de 30. Con nuestra campaña. Y el Tsubasa nuevo que nos están regalando. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. A ver. 50. Hasta acá son 100. Segundo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doscientas Dream Balls. Ahí acá. Nos han regalado diez Tamotsu Ides. Más algunas bolitas del sueño. Diez por la de la victoria del Dream Match. Así que... Subimos a 64. Nos hemos incrementado de 64 Dream Balls. Ok. A ver. Vamos a ver qué todos tienen ahí. Tenemos... Ah, la nada más demasiado. Nada más mucho. A ver. Esta de acá que está a 22 soles. Diez Dream Balls de pago. Cuatro Tamotsu. Esta vale la pena. Esta de acá. También vale la pena por Diez Dream Balls de pago. Paquete de principiantes. Podría ser por los Tamotsu. Y no es muy caro. Aquí. Acá sí tenemos la mejor. Que es esta de acá. Medalla de sexto aniversario. Tenemos... Veinte Dream Balls. Un Ticket. Dos Tamotsus. Medalla de desbloqueo de técnicas especiales. Estas son medallas para desbloquear... Este tipo de técnicas, supongo. Jugadores. Por el segundo porquería, no hay nada acá. Acá tenemos otra de NVIDIA DS en el normal. Donde tenemos diez Dream Balls. Dos formaciones doradas. Diez Tickets. Veinte Tamotsus. Esta está muy interesante. Vamos con esto para gastarlas todas. Acá tenemos... Apenas 19. Estas son para desbloquear técnicas sociales. Obviamente no tengo ninguna. Para desbloquear un regal... Un regal... Un regal... Un regal... Un giro Santana de... 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 De Santana. Tenemos barrida diestra de Sano. Un regatec zigzag. Pareja de oro. Cortina aurora. Tiro rayo... Rayu descendente. Tiro aéreo rayu. Combinación súbita. Boleo. Un travertigino. Salmanía. Esto se ha renovado. Así que vamos a comprar. Vale. Tres Tickets SSR. Me parece bien. Y esta Motsu sí. Esta bien. Me parece muy bien. Si ahora van a ser mensuales. Está perfecto. Con eso ya tengo... 48 Tamotsus. Y acá... Y esta Motsu. Que bacán. En un instante llegué a 58 Tamotsus. Muy bien. Vámonos ahora a historias. A ver si hay algo interesante por acá. Más allá de las historias normales. No hay nada. Parece. Porque esta creo que es la que yo no he hecho. Que me falta una historia a realizar. O dos. Creo que incluso me faltan. Sí. Sí. Me falta una. 50 Dream Balls más. Reforzar jugador. Tenemos esta de acá. Que es nueva. Para sacar nuestros 10 puntitos. Vamos a hacerla muy rápido. Bien. Ya estamos de regreso. Se ganó el partido. Sacamos una Dream Ball. De la primera vez que lo estamos. Y sacamos... 50 puntos. Creo que es para el traspaso de técnicas. Ah, bueno. Se van a seguir. Es verdad que no más. Ah, ok. Mira. Eso lo podemos ver después. Por acá no. No ha aumentado nada. Es algo para hacer. La experiencia federativa. Me imagino para poder sacarlos. Estamos mensualmente. Luego tenemos acá. Eventos. Que acá sí tenemos, como ven, varios eventos. Tenemos este evento de juego de ensueño. Indomables guerreros de Japón. Y este de acá que podemos hacer 3 veces al día. Vamos a ver si hay misiones. Que deberían haber. Sí. Acá están. Consumir 50 puntos de movilidad. 100 puntos. 150. Es para movilidad. Movimiento de 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 movilidad. Completo ese aniversario. Historia diaria. 7 veces. Ok. Ligas. Pongar varias ligas. Y partido en línea. Uno por un tamozo. Y al final acá sacamos 50. Dremos que está súper fácil de sacar. Este es el puesto de renovado. Un pescado de recompensa. Y este es el premium que nos dan a un sano. Acá. Y vamos a ver la ruleta. A ver qué tal están los jugadores. Para hacer su análisis rápido. Tenemos ahorita la primera ruleta de aniversario. Son de la selección japonesa. Y más Nike. Creo que esa es de momento la única. Bueno, esta de acá también. Que es billete de agradecimiento. Bueno, esta lo voy a lanzar una vez que ya haya completado todos los que nos van a regalar. Así que vamos a ver primero esto de acá. Tenemos a Nita, si mal no recuerdo. Sí, es Nita. Dice, algo en busca de alcohol. Es de destreza. Japón, mundial, juvenil. 1250. Tiene 13.900 de regate. 14.816 de remate. 13.574 de pase. Defensivamente, sí es un poco más débil. Con 8.410 de entrada. Un bloqueo de 4.893. Una intercepción de 10.352. En físico está bastante bien también. Con 11.376 de rapidez. Una potencia de 11.590. Y una técnica de 10.890. Aquí sí, decae un poco. Es bueno a balón bajo. Tiene lucha tenaz. Cuando la técnica especial del rival del duelo es más ponente que la tuya. Parámetros más 20%. Excepto porteros. Y viene con el regate súper veloz. Que tiene 415. Una lágrima. El remate. El tiro del halcón inspirado con 465. Tampoco es que sea la gran cosa. Una entrada de 450. Esto está un poco mejor. Pero tampoco tanto. Y una intercepción de 440. Que ya queda chica. Vínculos más 6. Un escudo de 3. Pero. Para Jaha. Ah no. Para relación. Para aliados. Pero necesitas 3. En el mundo del juvenil. Extensión de regate por 5. Y pedir el balón bajo 60%. La verdad. No es la gran cosa el comprar. El compadre este. Vamos a poner 60. El team de Bond. Sus pasivas. Sus latentes. Dejan mucho que desear. Porque acá su pasiva es. Más 20%. Eso puede ser un poco. Tenemos acá. A ver. Esperen. Sí. Ya. 75. Ok. Casi 70 de tiros. 65.3 de pase pared. 67 casi de regate. 51.5 de entrada. 56.2 de intercepción. Ahora. Si se cumple. Si la técnica es más fuerte. En parámetros. Que ahora tiene sentido. Ya que sus técnicas no tengan tanto momentum. Sí se vuelve un poco más interesante. Y si llega a tener el bonus del balón bajo. Podría llegar a un tiro. En números. Bastante interesante. Pero igual al remate. Habría que buscarle un remate tal vez. Pero. Esto lo pierde contra el arquero. Así que. Habría que ver. Está un poco. Un poco. Bastante situacional. En el Nita. Vamos con Matsu. Dice Hikaru Matsuyama. Ardoroso volante. No tiene tampoco mucha energía. 1255. Mundial juvenil también. Tiene un regate de 13.203. Un remate de 12.666. Un pase de 12.756. Una entrada de 13.595. Un bloqueo de 15.465. Una intersección de 14.202. Una rapidez de 13.073. Una potencia de 13.740. Y una técnica de 12.705. Maestro de los duelos. Del 30% Ok. Tiene. A ver. Vamos a ver. Técnicas. tiene un regate que es de 380 muy bajo ese regate un pase del águila de 420 una entrada que no es la mejor de todas de 490 y una intercepción de 500 inspiración de japoneses cuando van a su duelo los japoneses aliados más 3% 60% de auto inter y tenacidad entonces vamos a ver este compadre defensivamente llega a 67 de tiro 65.7 de pase de pared 67.5 de regate 69 de entrada 69 de intercepción y 72 de bloqueo sin adivinar el duelo si adivina el duelo es 20% 30% si adivina el duelo tus parámetros suben 30% con lo que llegaría a un 79.5 de tiro 78 de pase de pared 80 de regate 82 de entrada 82 casi 83 de intercepción y 85.5 de bloqueo si es que llegas a adivinar si es que adivinas el duelo queda muy bien el macho yaman si no adivinas el duelo puede que se te complique un poco a ti mismo Hyuga Kojiro Hyuga portentosa pierna derecha 1.254 de energía apomodial juvenil tiene 14.567 de regate 16.032 de tiro 14.187 de pase 10.887 de entrada 4.959 de bloqueo 7.923 de intercepción 11.640 de rapidez 12.392 de potencia y 10.146 de técnica imponente disparo cuando el portero bloquea un remate lanzado desde el área penal hasta el final del próximo duelo con el portero el bloqueo del portero rival menos 10% o sea lo deja debilitado al portero bajo ninguna circunstancia puedes dejar que patee tiene el tiro rayo invencible 540 el regate del tigre 415 la entrada feral del tigre 420 5% encima regates fuerza más 10 y atoración de bloqueo de técnicas y también tiene una extensión de regate él no tiene pasiva si mal no recuerdo ok entonces Hume no va a tener nada que lo refuerce más allá del hecho de que va a debuffear 10% al arquero entonces va a tener 74.4 de tiro 65 casi 66 de pase a pared 69 de regate casi 59 de entrada y 48 y 40 de intersección y bloqueo regular el Hyuga o sea es interesante pero sabes que el primer tiro de Hyuga nunca va a entrar y es posiblemente que él patee que él spamee para que luego otro delantero reviente al arquero luego tenemos a Subasa apasionado niño del fútbol tiene también 1.252 poca energía están trayendo estos mundial juvenil tiene 14.024 de regate 14.706 de remate 14.825 de pase 10.132 de regate 5.139 no sé por qué tanto de loción 8.643 de intersección que debería estar en 9.000 11.423 de rapidez 11.042 de potencia y 11.876 de técnica bueno balón alto bueno balón bajo archienemigo de no japoneses 10% vamos a ver qué técnicas trae tiene 520 la chilena doble sobreventural el tiro resumente rayo de 525 el regate lateral de 510 línea directa cuando recibes un pase de un japonés al ser la fuerza más 5% de balón alto pedir el balón alto 80% este subasa tampoco es que me alegre mucho porque tendrías que tener a subasa súper adelantado entonces más allá de un córner no sé qué tanto podrías aprovechar porque ni siquiera es que tú mismo llegues o no sé si cuenta que tú mismo te des el pase pero bueno bajo esas circunstancias tenemos 68 de tiro 70 de pase pared 67 de regate 56 de entrada y 53 casi de intercepción es el más bajo que tiene a nivel defensivo defensivo es una lágrima atacante está regular pero lo malo es que no tiene nada que lo potencie bueno más allá de este 10% que bueno por ahí atacante lo vuelve un poquito mejor pero defensivamente sigue siendo una lágrima subasa entonces vamos a lanzar primero en la en la ruleta renovada de SCR en la mezcladora y lanzamos acá un Kishida humano es un Michael llamada y ahora acá tenemos esta de acá va a estar la de Singles vamos a ver si llegamos hasta el puesto hasta la ruleta 4 los únicos que me interesarían por acá sería en primer lugar Matsuyama en segundo lugar Hyuga y la verdad al subasa y al Nita salvo que los veamos en juego no me llaman mucho la atención ninguno de los dos uno pero si tenemos algo me trollearon no había nada pero no es de banner este intersección ultra pero bueno sirve de algo vamos con la segunda acá está horrible 50% de probabilidad me acabamos saliendo un ratito quiero hacerme espacio porque tengo un huevo de jugadores fago 50% de probabilidad de SC bueno hay 5 pero no es flecha dorada no se activó el porcentaje del 50% no no se activó no sale la lora y la última que lanzó más de acá no voy a lanzar tampoco es que valga mucho la pena confeti significa que no va a salir ni mierda del banner porque el confeti hoy en día es una uy hay dos es una troleada asquerosa y ninguno del banner pero por lo menos sacamos tres SC ah el Marzoyama sacamos al mejor del banner así que me doy feliz ya no vino con la mueblita o sea ya no te avisa si va a ser de banner ya no vine con los cometas bueno eso le da le regresa un poco de emoción al juego porque ya sé que es del banner ahorita ya otra vez no sabes si es o es del banner acá acá también ya volvió como era antes hay hay dos que tengo que entrenar porque no me tengo que entrenar al Tsubasa que han regalado máximo décimo medido evolución entrenamiento entrenamiento evolución latente vamos a ver vamos a ver si tengo las medallas no no tengo las medallas ¿qué medallas necesita? a las nuevas de Roberto ok entonces no me había fijado de eso habilidades latentes esa es la nueva a ver vamos a ver qué piden y ya con esto terminamos el video mundial juvenil todo el más 100% no parece tan difícil bueno muchachos vamos a dejar el video por aquí la verdad como le digo salgo por el Matsuyama y eso que el Hyuga la verdad solamente por la debilitación que le hace al arquero creo que lo único que sirve es el Matsuyama o por lo menos el que más destaca el resto para ser el primer banner creo que ha sido un banner bastante regular sí tienen muy buenos parámetros los jugadores eso no se duda pero hasta ahí llegan son parámetros pero sus habilidades no les ayudan mucho o no los hacen destacar como para romperlos como otros jugadores pero bueno estaremos dejando ese video por aquí porque ya se está alargando bastante y no quiero cansarlo demasiado ya nos estaremos viendo en un próximo video cuiden mucho sus dreamballs estamos en aniversario así que ya nos vemos chao chao po the terror begins again no leю no leo no leo bye no leo es